Bueno, seguimos con la serie de videos de la casa. Hoy voy a hablar un poquito de las vidas del techo y cómo hice el techo. En el próximo video voy a hacer como un raconto de varias preguntas que me han hecho en los videos pasados. Ahí ven, más o menos, el trabajo terminado de las vidas. Bueno, sobre la parte de arriba, digamos, de los panel zip, se termina con un palo 2x4 que hace lo que se llama la cervela superior. Yo monté en la parte del medio una viga central que la hice uniendo dos vigas de 6x2 de madera impregnada. Allí ven, bueno, en esta parte precisé ayuda. Ahí ven a Álvaro, un colega, ayudándome y trabajando a la par de la altura. Entonces fuimos poniendo con distancia de 60 centímetros todas las vigas. Las vigas las corté todas iguales, o sea, corté la primera viga y con esa corté absolutamente todas las demás vigas. Yo quería una viga que apoyase sobre la solera, ¿vale? Entonces lo que hice fue apoyar una madera en el mismo ángulo. Tenía de referencia la idea del pedacito de techo, digamos, que levanta ahí el propio panel. Yo quería que todas quedaran a la misma altura de ese primer panel. Entonces lo que hice fue con el nivel tomar la referencia para cortar ese ángulo y luego poder replicarlo en todas las demás vigas, ¿verdad? El de la pared y el ángulo con el que tenía que llegar en el techo. Luego tomé, una vez que corté ese ángulo y lo repliqué en la primera viga a la distancia correcta, digamos, y tuve la primera viga que colocada me quedó bien. Hubo una en el medio, vamos a ser francos, que no me quedó tan bien, pero que me sirvió para aproximarme a donde necesitaba llegar. Una vez que tengo ese trabajo terminado, simplemente guardo esa viga y esa viga va a ser mi viga maestra, digamos, durante todo el trabajo, porque lo que voy a hacer es replicar esa viga una y otra vez hasta que termine con todas las vigas que necesito cortar, digamos. Va a ser la última viga en colocar, por decirlo así. Ahí estoy con la madera donde saqué el ángulo y aquí marco. Este no es el ángulo que necesito, o sea, sí es el ángulo, pero no es el corte que yo necesito hacer en la madera, sino que es el contrario de este corte. Pero yo este corte lo que voy a hacer es realizarlo para quedarme con esa punta y luego usarla como plantilla para hacer el corte a la altura requerida en la madera. Ahí tengo otra porque ya he estado cortando hace rato y esto simplemente lo estoy haciendo para mostrárselos a ustedes cuál es mi método, que yo creo que en este caso es bastante simple, digamos. Ese es el pedacito que voy sacando de otra viga, ¿verdad? Entonces yo tengo este pedazo, es lo mismo que me va a quedar cortado cuando tome la medida, y yo eso lo traslado al lugar que va, o sea, miro la distancia entre la viga maestra que puse al centro, entre la viga central y la pared, y en ese lugar tengo que poner mi plantilla y marcar para hacer el corte. Aquí les muestro un poquito cómo corto las vigas. Ya les digo, me guardé la primera que hice de esta forma, como les acabo de mostrar, y la voy usando siempre de guía. Entonces la voy poniendo, simplemente una viga arriba a la otra. Marco con el lápiz, tanto la parte de aquí. Ese ángulo lo saco con la falsa cuadra, ¿verdad? O bueno, o con el nivel, pero bueno, hay formas de sacarlo. Es simple. Y este otro simplemente lo voy copiando. Estos son los tornillos que estoy utilizando para amarrar las vigas, se llaman tornillos SPACs. Son de 6 pulgadas, unos tornillos con cabeza Torch, y que realmente hacen mucha fuerza y quedan muy, muy bien. Es la primera que les utilizo. Pero la verdad que estoy muy contento también. Esos mismos tornillos agarran las esquinas de todos los paneles SIP, digamos, para darle más resistencia y varias cosas más en la obra. Y una vez terminado, les muestro, fui poniendo terciado ranurado, luego puse las costaneras, luego la aislación, que puse una lana, de la cual me arrepiento un poco porque se me enreda con los tornillos cada vez que tuve que tornillar el techo. Luego viene, no lo muestro ahí, ya la chapa, ¿no? Es una teja de zinc ranurado, pero en algunos pedazos puse policarbonato para que entrase más luz. Y además, como broche, antes de poner la lámina esta del zinc, del metal, puse una tela asfáltica por el tema de asegurarnos lo más posible el tema agua. Y toda la estructura de techo fue colocada con tornillos con golilla de goma, ¿verdad? Para que nada pasara. Ya hemos pasado por lluvias y felizmente todo seco. Así que nada, sin más, un abrazo gigante de Uchuprío Chile. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!